www.nacionalesalataque.com Hace pebe tengo años mi nieve Se ve a huete Ayo me llego a pe Ayo me llego a pe Ayo me llego a pe Año me llego a pe Ay, papá, se cuaren por un día, güey, peñe, ay, un mí Ay, se hace temor en la pora, se mora y guiara Mamos, tapajina, ojo, no, y ve, ay, mar, arupí, ay, eh Niña, pues, cuaren, oña, noticia, y de aquella dorada Apurando pa' no, y cua, baila, me, mamó, pa' oírme Mando, ay, ya, tú, y ya, sal, a mí, a riela, pute, peñe Tata, de la pelea, oya, po, ba, cuere, oigo, mandú Ah, te veo setenta, agosto, mía, de otro suceso Jaloma, piogui, barra, pa' juco, baja, islera Peina, paso, de la rapida, y bajo, se guata, güey Mosito, bolveja, puco, mi, y va, pe, aguajema Braco, y eslera, valle, poeite, peina, moñe Aguinda, lluvero, ajena, peme, mi pobre, prensia Doñe, ese, le, tra, se, boi, jara, y te, apente, boi Pura, ajete, y, co, sere, mi, andú, tabaro, ay, juá Añe, mo, cua, juá, ajena, hua, mandú, aramí Deina, mo, no, con, señá, puh, diha, lo, exá, sete, we Aunque ya leíma a ilusionase, le, co, en mí Amo, wey, po, abajo, y me, no, gozane, mora, y, humi Mas, si, suelte, uva, lo, exá, sete, we, indes, mayumí Mi, edu, ne, mo, ay Amo, ajeta, ja, ne, pone, en, hué Lo, exá, sete, we Mo, mo, ay, sete, we A, se, ba, ju A, se, se, bo, tú Se, co, la, so, co, a, ve, con, de, tapé Re, jo, ve, otro, lares Se, yo, cu, a, ve, con, de, sal, a, cu Pote, hija, lima, hoja, sabe el tiempo, pe, aquella, dicha A, ni, se, ba, en, al, andere, sal, a, y, pa, maya, ha, sabe el cu E, ta, ya, gozada, mora, y, ju, y, por, abajo, con, mucha, firmeza De, esa, y, por, abajo, y, maranga, tu, banda, y, ju, iba el cu E, llego, lleno De, le, co, a, we, pese, a, y, 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 y Y, 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 y Música 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 Hoy me habéis del bote Taitén con la agua porada Corazón lloraba y más errores de cuña mi bañe Pico, selva y saco a Buenos Aires de energía cambiada Se dañe que caiga pero se ope de pende, ay me sé Hace con los pito y esa esperanza y esa escribiba Dojendo o iba o que ya de Tamagón llego mejor Paisa o baite pan de ese bañe mi con un golelua Se cara pegua o pende y se agua de ir a yujú Música 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 Por ahí jugueme, eres copa y te va Mi cada guaseña, flor de mi encanto De ahí poli en el mundo, de esa guacuña De esa y te yo que va, dueña de mi amor Sufriendo en tu ausencia, unido en el olvido Pensando en tu cariño, ay corojanón Y tú siempre gozando, ventura más constante En brazo de tu amante, ve a Belleico Contigo yo he gozado, la dicha inolvidable Cuando tú me entregaste, Upenekulukú Y hoy en tu ausencia, sufriendo en mi delirio La espada del destino Hoy en tu ausencia, sufriendo en mi delirio Que el pasado, y sigo implorando Y haré yuye Te llamo a cada hora, te llamo a cada instante Entre tu abrazo amante, y andré y melle A que poco haya vendereje picos en boqueta No vale ni ingratar, te llamo a cada instante O sea, más cien de la eroga Y jua, lleve compadra Repensa, troja, esa baña Me acostumbra ya a vendereje Me acostumbra ya a vendereje picos en boqueta Me acostumbra ya a vendereje picos en boqueta Y jua, lleve compadra ya a vendereje picos en boqueta Y de Paco se vende la ña entrega Marema, emace Marema, emace Paísa y condese de huima E no le cota a otro lado Me pensapurano, ajime E no se la y cuañete Siente marir en el mora Y jua, lleve compadra Pensaba, pensaba Se le care, iba a ya Me acostumbra ya a vendereje picos en boqueta O seguí cada coñete Se le sañe pu tumba Oñe e a sembrá O bolpi se le cobe Añe andú pon oñe e cero bares de sal Y pon a isha Y pon a isha Ando y cua tensa Donde deje Se pui a oico te ve Mamo ven a serenai Añe no andado y hay Mas que use de tase Mamo ven a serenai Mamo ven a serenai Añe andú pon oñe e cero bares de sal Pero hay cuna remediai A seguir mandetame Añe andú pon oñe e cero bares de sal Añe andú pon oñe e cero bares de sal 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 Se pua caura en el tigre Añe andú pon oñe e cero bares de sal Dece rosa pui taite Dece an a peje mué Copa de oreño gato Sape ande moikato O guapé a veinte reje No a leire añeite Aipotante se laicu Na y ai añe yote Reime ure senide Como musa inspiradora Yo te tengo en mi mente Y te digo francamente Otero Jaiju se vota en mi Desde que te conocí Me fascina tu estructura Sos la diosa de mi vida Sos la diosa de mi vida No importa se va en a mi Sin pares tu verdad Ojercita encantadora Con tu delicia Palabra uvaga Y te besé muajé Por ti yo lucharé Hasta el final de mi día Para gozar tu hermosura Ay hijo de Ayapucupue Música 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 Malvado nunca seré A tu lado A tu lado vida mía Como una golondrina Ayer en el tereje Cautivado viviré Si me niegas tus caricias Yo te adoro con locura Ojercita Ojercita Sin pares tu verdad Mujercita encantadora Con tu delicia Palabra uvaga Y te besé muajé Por ti yo lucharé Hasta el final de mi día Para gozar tu hermosura Ay hijo de Ayapucupue Después de gozar la alegría Hoy yo lo vivo pensando De mi anda reclamando No hace suerte Y ningún ser Cuñaja Ay juvecue Se le llama Para siempre Na remedia y mala suerte Deja que puedo ser hacer Montelgismandereime Se laincoja cuñami Floridenya y botulmimine Se maldició toda aquella malita gente La neguijaja decente si otro causarejo a escuel La neguijaja decente si otro causara 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 Música 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 Esperando tu regreso días y horas se contaban Música 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 Aunque en Goja no eres como hay ningún pensamiento Y que a tu Hawaiza hay con mi contento y ya quiere ser Pero tarde ve y que a tu Baira no baja el momento Se comportamiento no gusta más en los A.B.I. super ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!